¡Buenos días! Son las 8. Les habla Marc en el canal Noticias. Para todos vosotros, presentando las noticias. Aunque hoy mi mujer esté de parto. ¡Es una niña! ¡Muchas gracias! Y ahora, deportes. Se está jugando la final mundial de ajedrez. Hoy, cara a cara, se enfrentan Freddy, Nietzsche y Sócrates. Tenemos a nuestros enviados en cabina, Tommy Ramo. ¡Buenos días, tardes y noches, Tommy Rabo! ¡Claro que sí! ¡Muy buenos días, tardes y noches, Marc! Bienvenidos todos al 13º Campeonato Mundial de Ajedrez. Les hablo, Tommy Rabo. Y bienvenidos todos hoy, porque estamos a punto de presenciar uno de los encuentros de primer nivel. ¡Representando al lado griego, con tan solo 15 centímetros de barba, el padre de la mañéutica, el que deambula por el apólis como el que no sabe nada, ¡el Sócrates! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Y por el otro lado, con los 75 kilos de peso, la joven promesa del que todo el mundo habla, ¡The God Killer, el agresivo, el Rauda, ¡Brothering Nietzsche! Menudo encuentro, Tom. Esto probablemente va a cambiar los acontecimientos de la historia. Mira, ya vemos cómo saluda la árbitra. Los jugadores ya están listos. Esto está a puntito de comenzar. Sí, ya están listos. Los jugadores ya sentados en sus respectivas sillas de pensadores. ¡Y arranca la partida! ¡Rápido inicio del alemán! Allí vemos a Sócrates pensando. No puede ser, sigue pensando. Ojo, Tom, que parece que Sócrates... No, no, no ha movido, no ha movido. Se lo ha pensado, ¿eh? Se lo ha pensado. Lo ha hecho creer, pero no... Mira, no ve cómo se va a hacer. Y vuelve a contestar rapidísimamente el alemán. Y Sócrates, que se lo mira. Se lo mira y no quiere mover. Se lo piensa. Está jugando con la mente del enemigo. Se mete en su cabecita pequequita. Espera, Tom, Tom, Tom. Parece que sigue pensando. Madre mía, esto sí es un gran pensador. Oye, espera. Rabo, vemos cómo Sócrates... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado, Rabo! ¡Brutal! ¡Señores, señores! ¡Aquí estamos! ¡En el Hacke Arena! ¡En 15 años un jugador no se levantaba de la mesa! ¡Aquí estamos! ¡Policía, quieto! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos, perro! ¡Dame toda la pasta! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! No disparen, no disparen. Se la voy a dar toda. ¡Vamos, vamos! Se la voy a dar, se la voy a dar. ¿Acaso es una pistola de juguete? No, no lo es. Sí que lo es. No lo es. Sí que lo es. No lo es. ¿Ha atracado mucha gente con esta pistola? Bueno, de hecho... Ya me lo temía. Permítame, caballero. Sí, señor. Esto ya es otra cosa. Esta arma... Cuidado. Es una arma como Dios manda. No se preocupe, cójala. Adelante, cójala, sin miedo. ¡Uf! ¡Cómo pesa! Ya lo creo, ¿verdad que sí? ¡Guau! Entonces, esta otra, ¿no asusta? Me parece que no lo ha entendido. Permítame. Señora. Señora, ¿puede acercarse un momento, por favor? Buenos días, señora. Buenos días, jovencito. Permítame que le haga una preguntita. ¿A usted qué le parece este arma de aquí? Creo que mi nieto... Sí, mi nieto tiene la misma. ¿Su nieto? Sí, mi nieto. Si tuviera que atracar a alguien, ¿con qué arma lo haría? Con la mía propia. ¿Tiene un arma? Por supuesto, hijo. ¿Queréis verla? Dejad que la busquen. Aquí la tengo. ¡Oh, joder! Sí. Es maravillosa. Es enorme. Toda una preciosidad. Entonces, esta de aquí no asusta. No. Creo que no lo has entendido, cariño. Déjame un segundo. ¡Caballero! ¡Papá! ¡Vamos a avanzar con un poco! ¡Ven, chicos! ¡Mirad esta puta escopeta! ¡Venga! 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 ¿Está harto de que se le caigan sus libros favoritos en el peor momento? ¿Harto de que una ráfaga de viento infernal se lleve los papeles de la misa del domingo? ¿No soporta quedarse sola todos los sábados por la noche mirando su telenovela? ¡Fuera ya todos esos problemas y adquiera la piedra! ¡Hola! Estoy delante de la casa de mi jefe. ¿Cómo entro a robárselo todo? ¡No lo sé! ¡Quizás con la piedra! ¡Ventanas rotas! ¡Y listo! ¡Cinco segundos! Con la piedra podrá mantener su estantería completamente ordenada. No dejes que un soplo de Satanás te joda el sermón y jodele tú a él con la piedra. ¡Sí, joder, la piedra! Ya no va a estar nunca más sola los sábados por la noche. La piedra le va a acompañar hasta el puto fin. Vais a mirar Casa Blanca y os vais a enamorar. ¡Decore su jardín! ¡Decore su coche! ¡Compre ya la piedra por el absurdo precio de 99,99! ¡Es una locura! Y si llama ahora al número que aparece en pantalla, tendrá otra piedra adicional totalmente gratis. ¡Es de locos! ¿Por qué no está llamando ya? ¡Pierde el tiempo! ¡Llame ya! ¡Niche con alfil A y 7! Parece que Sócrates está entre la espada y la reina. Rabo, Rabo, la torre. ¿La has visto? ¿La ha visto? No. Sócrates la ha visto. No, no. La señora del público que se levanta. Se levanta. La gente está a puntito. Sócrates que se los mira. ¡Se regodea! ¡Se regodea! ¡Porque sabe que lo tiene! ¡El solito! ¡En la mano! ¡En la mano la tiene! ¡En la mano la tiene, Rabo! ¡A puntito! ¡A puntito! ¡La ha dejado! ¡Mira, árbitro! ¡Jake Mater! ¡Jake Mater! ¡Jake Mater! ¡Jake Mater! ¡Jake Mater! ¡Señoras y señores! ¡Jake Mater! ¡Jake Mater! ¡Jake Mater! ¡Nadie se lo pensaba! ¡Nadie lo creía capaz! ¡Sócrates, señoras y señores! ¡Que no diga tuyo! ¡Que no diga tuyo! ¡Sócrates, tú no eres humano! ¡Tú eres un río! ¡Tú eres un despachete de hoy! ¡El tío es tuyo! ¡Tom! ¡Tom! ¿Qué haces? ¡Jaque, mate! Después de este partidazo, les dejamos con la previsión del tiempo con el Padre Anselmo. ¿Cómo se presenta el tiempo esta semana, Padre? ¡Rayos y truenos ternerán sobre toda la península! ¡Los demonios caerán sobre la tierra! ¡Y todos los que habéis pecado moriréis! Muchas gracias, Padre. Parece que tendremos que rezar más de lo normal estos días. Y ahora, en contraportada, les dejamos con unos gags a los que no hemos encontrado ninguna transición. Pedimos que disculpen la incompetencia de los guionistas. Y como siempre, muchas gracias por su confianza. ¡Joder! ¡Edrian! ¡El niño me ha botado encima! Hola, cariño. ¿Has hecho los deberes? ¿Y la mochila para mañana? Sí, papi. Venga, es hora de ir a la cama, ¿de acuerdo? Buenas noches. No, pero papi, me cuentas un cuento. Venga, va. Pero muy cortito, ¿eh? Este libro me lo leí a tu abuelito cuando yo era pequeño. ¡Nay, nay, 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 nay! Adiós, mundo cruel. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡He encontrado el frisbee! ¡Cómo, men! Voy a perder mi otro pueblo. Controla aleatorio, caballero. ¿Y por qué a mí, motherfucker? ¿Hacia dónde se dirige? ¡Hacia Estados Unidos, mi patria! Estados Unidos. ¿Y de dónde viene? De Kotao, Tailandia. ¿Motivo del viaje? Placer. Mucho placer. Y ya lo veo. ¿Algo peligroso que declararán en la maleta? No, nada. ¿Estás seguro? Totalmente seguro. ¿Mil mililitros? ¿Estás loco? ¡Joe! ¡Joe! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Sócrates! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se levanta los rayos, se levanta los rayos! ¡Joder, brutal! ¡Señores, señores! ¡Aquí estamos en el hack arena! ¡LUTENFREE, Glutenfree! ¡LUTENFREE, GLUTENFREE! A partir del miércoles, la ira del señor se hará muy notable Y todos los que habéis pecado, moriréis Así que... Llama ya al 555 y salva tu alma Y comédme la p*** Algo peligroso que declarar Nada Cuidaos, Sócrates ¡Cuidaos, Sócrates! ¡Viva la mayéutica! ¡Que le f*** al c*** este que decía que Dios había muerto! ¡Él no ha muerto! ¡C***e de m****�a ¿KA fighting! ¡HADDY MATE! ¡Ladie se lo quería! ¡ alike mate! pero ratings Brutal se estaba agotando se lo creía el solito que sí que si Nietzsche, no pa tu casita las maletas hechas las piedes en el camerino asi te lo digo brutal brutal wow wow ¡Suscríbete!